Son muchas las empresas y autónomos que deciden transformar su furgón en un espacio de trabajo, para ello adaptan por completo el interior del vehículo a su actividad, ya sea centrada en la paquetería, fontanería, taller o tantas especializaciones como trabajos se puedan realizar de forma itinerante. Como consecuencia de las distintas actividades han surgido nuevas formas de mobiliario y los tipos de vehículo utilizados han evolucionado. Dependiendo del uso que le vayamos a dar al vehículo podemos contar con diversos tipos de sistema de almacenamiento, también formas y composiciones distintas. Su instalación es una reforma que se conoce comúnmente como instalación de estanterías, pero realmente abarca cualquier tipo de acondicionamiento interior de la zona de carga, ya sean cajones, baldas, forrados isotermos o instalación de máquinas especializadas. Siempre que estos elementos se instalen de manera rígida y estén fijados a la carrocería, deberán legalizarse ya que estamos ante una reforma tipificada. Para legalizar unas estanterías o una equipación con máquinas y poder anotarlas en la ficha ITV, es recomendable que acudas a una oficina de ingeniería especializada como Inaga. Profesionales debidamente cualificados te asesorarán para realizar el acondicionamiento mecánico y se encargarán de tramitar por ti los documentos necesarios para su legalización. Una vez se realice la reforma, será necesario el certificado de taller, unas fotografías donde se vea la instalación de los distintos elementos, así como una copia de la ficha técnica y del permiso de circulación. Con esto podrá verificarse que la reforma no ha afectado a la estructura del vehículo. Las fotografías deberán ser nítidas y mostrarán la reforma en su totalidad, poniendo especial atención en los sistemas de anclaje y adjuntando la documentación del equipamiento instalado si disponemos de ella. También será necesario un ticket de pesada por ejes, ya que en función del nuevo reparto puede ser necesario modificar las masas máximas de la ficha técnica. Una vez realizada la legalización, será necesario dar parte al seguro para evitar sorpresas desagradables. Una vez realizado todos estos trámites, tu vehículo será la mejor herramienta de trabajo para tu negocio o incluso se convertirá en tu propio taller móvil de reparación.